Hoy es la noche, gurú, y estoy seguro que la pasaremos de lo mejor. Lamentablemente ayer algunos no pudieron pasar el bautizo, pero hoy tienen la oportunidad de reivindicarse, y luego de la situación de los gurú pasó algo en Camerino. Miren esto. Mañana me toca hacer la fiesta, la voy a hacer, me toca cerrar la fiesta, la voy a cerrar, no tengo problema. Igual, si esa es la entrada para ser un gurú, yo lo voy a hacer, no me importa. Pero como que ya mejor no quiero ya. No, no, porque es que a ver cómo te explico, yo no puedo hacer algo para agradar a nadie, así que yo nací un gurú, moriré un gurú, todas las chicas saben que soy un gurú, y lo que piensen acá no me importa, loco. Escúcheme. Yo creo que hay que preguntar a las chicas, hay que preguntar a las chicas si ellas lo consiguieran un gurú. A ver, mis chicas, ellas no son mis chicas. ¿Y cuáles son tus chicas? Son los de Mansión Foster Amigos Imaginarios. Vamos a ver qué pasa mañana, la verdad, y bueno, por ahí se pueden reivindicar mañana, todos tienen su oportunidad mañana. Hoy vuelvo a estar en la fiesta, ahí se va a definir todo. Ahí vamos a ver qué va a pasar. No puedo haber pasado la prueba. ¿Serías capaz de retar a un gurú antiguo para demostrar que eres más gurú aún que cualquiera que esté aquí? No, no, los gurú viejos se merecen respeto, obviamente, y si hoy voy a estar en la fiesta voy a demostrar lo mío, yo creo. Nada más, y de eso ya se encargarán ellos, si o no hay punto. Bueno, entonces esperemos mañana a ver qué pasa en la fiesta. Ojalá que las palabras estén a la altura de sus acciones. Esperamos que Kelvin pueda demostrar que es un verdadero gurú en la fiesta de esta noche, pero hasta mientras, a preparar todo para la Guru Party. Esto es Combate Sin Límites. Y señores, miren nada más, ¿dónde nos encontramos, David? En la previa de la Guru Party, ¿no? Ya están bailando, míralo, veo a eso. La música está que explota aquí, qué fiesta lo que se siente, el clima está espectacular. Y es que mañana, mañana les vamos a traer todos los pormenores. ¿Cuál es? Usted me había dicho que le gustaba. John Alex. Aquí le presento, John Alex, cójalo, baile. Y una vez, John Alex. Usted me dijo que ¿cuál le gustaba? Luchito. Luchito, venga Luchito. Otra vez. ¿Y alguno para David, no? No, nadie para David. Bueno, señores así nos despedimos. Y esto es la Guru Party hasta mañana. 4 de 0.